Quiero comenzar este café con una reflexión. Llega diciembre y con las fiestas también llegan los análisis. Todo lo que hicimos bien, lo que dejamos de hacer y muchas veces nos enfocamos más en lo malo que en lo bueno. Pero ¿cuántas veces hemos sentido que nos falta energía o motivación para cumplir nuestras metas o sueños? ¿O creemos que estamos en un hueco profundo del que no salimos y que todos los males del mundo se nos vienen encima? Y cuando eso a mí me pasa, siempre pienso en las personas que he conocido en la vida con historias de vidas inspiradoras. Desde mi papá, una persona que se ha levantado una y mil veces en la vida. O las personas que conocí en Brilla por Ti y que me mostraron una nueva visión sobre las verdaderas necesidades del ser humano, que están bien lejos de los que entendemos como necesidad aquí en la ciudad. O ver los primeros pasos de Sabrina a través de las redes sociales. Esas historias de superación, más allá de la inspiración que nos provocan, nos ayudan a valorar lo que tenemos y fijarnos un propósito. Todos hemos pasado por diferentes pruebas en la vida. Y algunos sentimos que estamos tocando fondo. Pero si entendemos que el desafío que nos pone la vida es para que aprendamos a evolucionar, para que podamos afrontar un mejor futuro entendiendo lo que las respuestas están en nosotros mismos. Así que siempre sonriamosle a la vida y disfrutemos de los momentos felices que nos regala la vida. Porque solo así vamos a aprender a vivirla. Hoy, en este café, me acompaña una persona que nos va a dar una inspiración y una motivación que no tiene nombre. Yo creo que podemos seguir y continuar con este café acompañado de Marisela Moreno. Acompáñenme. ¡Te gustado! ¡Te w lightning! ¡Te gusta! ¡Te gusta! Lo que me llama mucho la atención y de lo que hemos estado investigando, pues aquí investigamos a todo el que viene, y es que hace poco tocaste la campana, eres sobreviviente de cáncer. Y empezamos a grabar. Sí, sí, sí. Pero aquí estamos tomando un poco, olvídate la cámara. Algo que a mí me tocó mucho, obviamente, como te comenté antes de empezar a grabar, es que obviamente con mi hermano lo viví muy de cerca, con mi papá lo viví de cerca cuando él fue sobreviviente, mi hermano no, lastimosamente. Pero algo que entendí de esa enfermedad es que algunas personas se llenan de fuerza, de motivación, dicen yo voy a salir adelante, esto no me va a vencer, y hay otras personas que automáticamente se desploman. ¿Qué fue para ti tocar esa campana? Porque esa campana cuando la tocas es decir te vencí. Te vencí, te vencí. De triunfo, es un sonido de triunfo. Mira, tiene muchas anécdotas el tema de la campana. Mira, tengo la bendición de haber estado en privada. En privada no se toca campana aquí en Panamá. En otras partes tengo entendido que sí. En Panamá lo trajo la funda cáncer y lo puso en el área de quimio y en el área de radioterapia en el oncológico. Resulta que como yo no estaba atendiendo en el oncológico, yo no era como que voy a hacer la atrevida de que voy a tocar la campana en el oncológico, ¿no? Pero un buen día estaba yo sentada en la sala de mi casa y yo me mudé al área del canal porque queríamos una casa, teníamos hijos, etc. Y por temas de mi esposa y yo siempre hemos estado muy cerca del área del canal. Y le compramos esta casa a este americano que era piloto de barco y siempre nos reíamos de que por qué él tenía una campana dentro de la casa, al lado de la puerta, que no indicaba ni siquiera que pudieras entrar ni que vamos a decidís que vamos a llamarte para la comida que está cerca de la... No, nada de eso. Entonces yo decía, pero está muy bonita, entonces ¿para qué la vamos a quitar? No la quitemos, vamos a... Siempre teníamos un hecho con la bendita campana. Y mucho antes de saber que estaba, que iba a hablar. Mucho antes, pero no había sentido, no tenía sentido la campana. No tenía ningún sentido. La campana estaba ahí, si quería jugar con ella, jugaba con ella. Y recuerdo que estaba sentada en el sillón de mi casa y alguien me llama y me dice, ya vas a tocar campana. Y yo dije, ¿qué campana? Y miré la campana y dije, Dios, tiene todo el sentido ahora la campana. O sea, antes de que sucediera todo esto, yo siento que si tú no tienes una fe de que hay algo especial, llámale divinidad, llámale... yo le llamo Dios, Jesús, por mi... obviamente mi religión, pero mi espiritualidad. Este, pero tú no puedes entender que tú de verdad tenías que pasar por este camino. Pero ese símbolo de la campana era que yo iba a tocar campana ya desde antes de que yo me lo imaginara. Y luego resulta ser que me llamó Chemito Moreno, la esposa de Chemito Moreno, para que fuera embajadora de Knockout al Cáncer. No se dio la pelea, porque hubieron cosas con el... ¿No cumplió con el peso? No, no, mira, fue que se enfermó de una salmonella como dos días antes. Y no iba a cumplir con el peso, no iba a cumplir con nada. Luego iba a haber otra pelea y al otro boxeador no le dieron la visa porque venía de Venezuela. Y ella me dice, me dice, ya habíamos terminado y alguien me dice, era creo que era un 19 del 11 al 19, lo recuerdo perfecto, me dice, vas a tocar campana. Yo es que, pero como voy a ir al oncológico, voy a tocar campana, ¿la campana dónde? Entonces, y cosas de la vida, ella me llama en la noche y me dice, quiero entregarte un cinturón de boxeadora que te hicimos, pero no te pudimos entregar en el ocado de cáncer. ¿Puedes ir al oncológico y tocar la campana? Y yo es que, ¡claro que sí! Entonces ella arregló todo. Yo llegué muy emocionada, pero no te emocionas tanto hasta cuando empiezas a leer la oración que está en la parte de arriba. Y te das cuenta de que lo que tú estás pasando lo pasan todos, porque al leer la oración te identificas mucho con la oración. Y claro, toqué la campana con todas las ganas, que me emocioné de tal manera porque es un sonido de alegría, es un sonido de triunfo. Las campanas se pueden tocar para muchas cosas, pero ese era un sonido de triunfo. Y ver a las otras personas que se la guardaron los ojos, que estaban con las quimios y que me decían, bueno, si tú pudiste, yo puedo. Entonces tú sientes que definitivamente que el símbolo de la campana y tocar campana es esperanza, es esperanza. No te digo que no tengo que seguir con los tratamientos, pero los tratamientos, eme aquí, estoy súper bien. Una pastilla acá. Te ves muy bien. Sí, gracias. Una pregunta importante es que, dicho todo esto, eres una persona que muestra mucha fe en sus redes sociales, en todo lo que haces. Es una persona que inspiras, que motivas. ¿Sientes que eso es algo ahora que sales de esto y que pasas por esta lucha que quieres utilizar positivamente? Yo no sé cómo fue esto, pero yo pensaba que la gente era así. O sea, sinceramente yo pensaba, ¿por qué la gente no lo toma de esta manera? O sea, ¿por qué la gente la ha sorprendido tanto que yo vea la enfermedad, este flagelo de esta forma? Y me di cuenta que no, me di cuenta que la gente sí era muy pesimista, un poquito pesimista. Esto no es que no lo he sido, sí lo he sido, pero yo siento que cuando a mí me dijeron que yo tenía cáncer, yo no pensé en muerte. Yo pensé, tengo que vivir por mis hijos, todavía soy joven, quiero ver a mi hija en sus 15 años, quiero ver a mi hijo casarse. Entonces, esos eran motores que me ayudaban a mí a sentirme bien, pero sí hay algo dentro de mí que creció, que no tengo duda de que es algo divino, porque yo viví lo que significa un día a la vez. Y la palabra que vino a mi mente fue serenidad. Y lo que siento que me vino a enseñar el cáncer a mí, porque yo estoy segura que otras personas, otras cosas, es mantente serena, que todo va a pasar. Marisela, y algo también que creo que me lo colocó aquí el productor, es importante recalcarlo, es que una anécdota bien bonita, que al inicio cuando te dicen, oye, tienes que usar peluca, tú dices, yo no voy a usar peluca. Pero llegaste a la casa y fue por tu hijo que te fuiste a peluca. Sí, porque bueno, yo me lo tiré ya porque ya parecía cabello de ratón y de verdad que eran como huecos que tenía y tenía dolores de cabeza. Y todo el mundo me decía, tíratelo, 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 me lo voy a tirar. Me lo tiró un gran amigo, Charlie Cuevas, básicamente él tenía miedo, así que yo le agarré y yo mismo me arrepié. Y no sentí, ya yo había llorado mi cabello, no es que no lloras, claro que sí, es que mi cabello, yo fui mis, o sea, era como que es como tu marco de tu cara. Pero cuando llegué a la casa, muy así, es que, ay, yo soy Demi Moore, mi hijo es que, y miraba para arriba, y miraba para abajo. Ay, me dio tanto dolor que yo dije, ¿cuántos años tienes? Siete años, siete años tenía en ese momento. Siete años, entonces, este, y mamá, ¿cuándo te crece el cabello? Mañana. Ay, no, 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 eso no va a pasar. Entonces dije, Marisela, deja la tontería que aunque tú estés fuerte, no significa que todos en la familia estén en la misma sintonía. Y ahí entra la empatía, y yo fui a buscar mi peluca, fue por mi hijo. Él se acostumbró ya, después de un tiempo, a verme calva, y obviamente tras muchas explicaciones, y eso es fascinante porque cuando tú tienes quimio y encima usas peluca, los dolores de cabeza también son muy fuertes, tienes que acostumbrarte a eso. Pero ya, ya con quimio, ya con que tienes sabor a metal, ya que te duele todo el cuerpo, sientes que te muerden los perros por todas partes, y encima con peluca, ¡no! Entonces, yo agradezco mucho la peluca porque me la dieron, y la utilicé en muchas ocasiones, sobre todo para ir a buscar a mi hijo al colegio. Sin embargo, si no, usaba turbantes, y agarré los turbantes como mi moda, y ahora, ya hoy por hoy, ya la estoy utilizando así. No, tiene el pelo muy bonito. Bueno, tú tienes más cabello que yo. Está bien, pero después de mi corto ya. Yo así estaba viendo que me puede quedar bien. No, pero de verdad que te queda bien. Gracias. Marisela, otra cosa, otra cosa que también hay una frase que quiero rescatar tuya, que dice que el cáncer es alérgico a la buena actitud. Es una frase tuya. Sí. Y realmente es así. Bueno, no sé si es vía, yo creo que hay mucha gente que lo dice también. Yo agarré y le dije, esto es de Marisela. Sí, 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 sí. Y te digo por qué, porque tengo una persona que tuvo el mismo diagnóstico muy parecido al mío, que fue detección temprana. Pero esta persona se martirizó tanto de que iba a fallecer, que literalmente falleció a los tres meses. Entonces yo dije, pero ¿cómo fue que sucedió eso con esta persona y por qué sucedió esto conmigo? Y alguien me dice, es por tu actitud. Y yo allí dije, es que definitivamente el cáncer es alérgico a la buena actitud. Yo no digo que tú no puedes estar un día a tu 20% y que te sientas mal y que literalmente estés vulnerable. Porque sí me sucedió que yo decía, Dios mío, ¿hasta cuándo es que voy a sufrir de los dolores? Los dolores son muy fuertes, sobre todo en la quimioterapia. Pero ese 20%, sé tu mejor 20%. Si al día siguiente estás en tu 100%, sé tu mejor 100%. Pero no te flageles diciendo, nunca voy a salir adelante, porque sí vas a salir adelante. Y yo lo veo temporal. ¿Y cómo fue tu relación al inicio, durante y después con Dios? Porque me imagino que en todo este momento uno también tiene sus preguntas, tiene sus necesidades. ¿Cómo fue tu relación? No, yo, el que me conoce sabe que yo soy de Santísimo. No sé si sabes qué significa el Santísimo. El Santísimo es, es un área de la iglesia, que es un área más escondida de la iglesia. Escondida no es escondida, sino que es más chiquito donde está la hostia. Y a mí me gusta mucho ir al Santísimo, porque el Santísimo me da mucha paz. Y eso ha sido desde hace mucho tiempo. Antes de estar. Cada vez que yo tengo un problema, me voy a ir al Santísimo, me voy al Santísimo. Y rezo el Rosario. Pero, este, ahora hay días que se me olvida, se me olvida y estás en la ansiedad, en la ansiedad, en la ansiedad, en la ansiedad. Cuando estás tanto en la ansiedad es porque no estás en, estás en cue, no estás en el presente, sino que estás pensando mucho en el futuro. Pero, para que tú estés muy consciente de eso, tienes que realmente estar tranquila. Y cuando me sucedió esto, yo de una vez me fui al Santísimo y allí me encontré con este sacerdote que me ha casado. Un sacerdote súper chévere. Un guía espiritual. Un guía espiritual. Y me dice, esto va a ser un resfriado para ti. Y yo es que, ay, sí, claro, va a ser un resfriado para mí. Pero, literalmente, él me dijo, tómalo un día a la vez, tómalo como una bendición, el cáncer va a ser para ti una bendición. Y fueron palabras sabias porque, literalmente, fue una bendición para mí. Porque la forma en como yo veo la vida ahora y veo a la gente, a veces veo como que no entres en el camino de la negación. O en el camino del pesimismo, Marisela, porque ya aprendiste esto, ya estuviste ahí y si sigues allí, puede ser que te vuelva un cáncer de nuevo. Entonces, sal de eso y recuerda que siempre tienes que tener esperanza. Y la esperanza es Dios. La esperanza es la fe. La esperanza es sentirte cobijada. Y yo me sentí cobijada con Dios. Y ahora, ¿tú tienes que tener alguna inspiración en tu vida? ¿Algo, alguien, algo que hace que todos los días te motive? Bueno, mis hijos. Mis hijos definitivamente, Victoria y Ángelo, tienen dos nombres fabulosos. La más chica, ella nació con trastorno de espectro autista. ¿Qué es? Teas es autismo, pero es un autismo leve. Pero yo me sentí muy culpable. Yo creo que parte de mi cáncer fue eso. Me sentí muy culpable porque eso fue para el tiempo que yo tenía el concurso de belleza. Y yo daba la vida por esas mises. Daba la vida por ese concurso. Me sacaban la sangre y yo no estaba conectada con la panza. Y no estaba conectada con eso. Y había muchos problemas, muchos problemas. Mucho estrés. Mucho estrés. Y cuando ella nació, ella nació bien y todo. Pero al tiempo empecé a ver rasgos autistas. Y yo tuve que dejar de trabajar. Tuve que dejar de hacer muchas cosas para estar con ella en terapias. Pero hoy por hoy está muy bien. Está bien. Es una cuestión de que tienes que... Ella te enseña también a que hay diferencias en la vida. Mira, yo tengo entendido que dentro de todo lo que nos has contado hay algo muy importante que has mencionado varias veces que es el concurso de Señorita Panamá. Donde tengo entendido que tú fuiste la directora, ¿no? Sí. Aparte concursaste también, ¿no? Yo concursé en el 95 de Señorita Panamá para mis mundos. Para mis mundos. Sí. Qué bien. Sí. Bonita experiencia, ¿no? Sí, porque ese concurso es belleza con un propósito. Claro. Y es un concurso que tienes que hacer mucha labor social. Lo cual me gustó muchísimo. Yo no entendía mucho el concurso, pero cuando entré dije ya sé por qué me lo gané. Porque era parte de lo que me gustaba hacer. Ese tiempo yo iba al hospital niño y era dama voluntaria. Como Señorita Panamá, ¿cómo ha cambiado tu concepto de la belleza? ¿En ese momento o ahora? Hoy en día. Hoy por hoy. ¿Para ti qué es belleza? Sí, te lo digo realmente. Te lo digo sinceramente. Siento que el ser auténtica. Y esa es la palabra que me vino un día así porque no dejas de ser vanidosa. No es mentira. No dejas de ser coqueta. No dejas de ser, de querer pintarte, de utilizar cosas que... Que obviamente están de moda o que son estilo. Eso ha sido toda mi vida. No es de ahora. No es de chiquita, ha sido así. Pero yo sentía que había un momento en el cual la belleza se había vuelto como... Perdóname la palabra. Yo sé que en las redes sociales, pero travesti. Era una belleza en la cual tenías que ser demasiado perfecta. Y no es que le quieras echar la culpa a las Kardashian ni nada de eso porque ellas tienen su estilo. Pero no todas pueden ser Kardashians. O sea, no todo el mundo puede ser de pestañas de XL. No todo el mundo puede pintársela de boca a Roma. No todo el mundo puede estar voluntoso. Pero ella empieza a ser falso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo decía, pero ¿qué sucede? Que todo el mundo está tan falso y eso es parte de un vacío. Entonces, no te ves bonita. Te ves guapa, simpática. Y en las noches mucho más, claro que sí. No, como te dormís y se quita todo. De repente no. Pero no hay felicidad. Y entonces, ser auténtica es ser feliz. Ahora, mírame a mí. Yo estaba cocobola y yo decía, ¿sabes qué? No tendré cabello, pero tengo sonrisa. Entonces, me arreglo de otra manera. Y eso me daba creatividad a ponerme turbantes, a ponerme otras cosas, a vestirme de otra manera. Y yo estoy segura de que cuando ya tú eres auténtica, tú no tienes competencia. Porque eres tú. Eres tú, única, siendo la mejor versión de ti mismo. No estás imitando a nadie. A nadie. Eres tú, siendo tu mejor versión todos los días. Qué bonito. Marisela, estudiaste comunicación. Sí. Pero quedas en un concurso de belleza. Ah, no, pero sí. ¿Cómo relacionas una cosa con la otra? Totalmente te lo relaciona a mi papá. Se volvió loco. Se volvió mi mamá. ¿Por eso? No te voy a contar. Y entonces ya falleció mi papá. Pero bueno. Y entonces no nos quiso seguir pagando la universidad. Yo estaba en la USMA. Estaba en el segundo año de la USMA. Y yo quería, yo siempre querido graduarme rápido. Yo me gradué un año antes de la escuela. O sea, estudié en Estados Unidos. Y entré de inmediato a la universidad porque ella también quería graduarme. Yo no sé por qué siempre quería estar apurada. Aparte de lo que yo siento que he tenido que bajarle el ritmo a las cosas. Y yo tomé una beca préstamo. Y al tomar esa beca préstamo yo sabía que terminando la universidad tenía que pagarla. Y entonces yo, mi mamá trabajaba en Atlapa y me daba boletos para ir a ver la Sinfónica. Siempre me gustaba el show. Ya si te das cuenta, ¿no? Y en el teatro, nadie quería ir a ver la Sinfónica. Pero yo decía, yo sí quiero. Yo quiero ir. Y un día me regalaron boletos para ir a ver un Señorita Panamá. Y ese Señorita Panamá está Cristian Castro, Alejandra Guzmán. O sea, era un súper, era súper. Como conocía a todo el mundo en Atlapa, boletos eran gallinero. Pero me bajaron en el que, ahí abajo, ¿no? Y yo bailaba, y para ese tiempo yo era modelo. Pero no era Miss, porque las modelos eran otra cosa. Y las Misses eran como airheads, ¿no? Confucio, ¿no? Sí. Ay, no, pobrecita. Yo tengo una teoría de eso. Te puso nerviosa. Sí, pánico escénico, claro que sí. Bien, bueno, cambio el tema. Volviendo, volviendo al tema. Y yo empecé a ver el programa de manos que le regalaban un jet ski, que le regalaban un carro, que le regalaban lavadora, recámaras. Viajes, yo decía, matemáticas, one-on-one. Yo vendo un par de cosas estas y estoy segura que pago. Pago, pago la colegio. Porque tampoco era que había que pagar tanto. Oye, el día después de ese show, yo empecé a entrenar en un lugar que se llama Club de Montaña. Empecé a entrenar, 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 corrida, entrenar, entrenar. No era que estaba gorda, sino que quería estar como más fit. Y cuando hicieron los castings, tonificada, cuando hicieron los castings, yo no decidí ir por la agencia, porque no era la agencia, sino que metí mis papeles directamente en RPC Televisión. Pero no metí mis papeles, metí, yo era portada de Leyas. Para ese tiempo, Leyas me llamaba mucho. Y estilo de vida. Y entonces mandaba, eran las portadas y los periódicos para que supieran que tenía más relación con el tema del modelaje. Claro. Y en efecto, por eso fue que fui escogida. Y cuando me escogieron, ya sabía inglés, o sea, ya había estudiado inglés. Y ya tenía algunas cualidades. Yo sabía que las tenía, pero yo no me sentía Miss. Yo solamente quería los premios. Y una pregunta, hablando de portadas... Bueno, pero gané y pagué la colegio. No, ganaste y pagaste el colegio. Y hablando de eso también, tengo entendido que fuiste también portada de una revista muy importante afuera. London Times. London Times, ¿no? Y sales con Nelson Mandela. Nelson Mandela, sí. Yo juré siempre que me iba, yo juraba de verdad que yo traía esa corona para Panamá. Porque es que de verdad que era divertido ir a todos los lugares. Y la gente estaba, Panamá, Panamá. Y ese tiempo no había redes sociales. ¿Qué año fue esto? Eso fue en el 95 también. No, 95. Eso fue en Suráfrica. En Suráfrica. Y yo creo que esas son las cosas lindas del certamen de belleza. Las cosas porque yo leí un libro. Antes, obviamente, siempre como que uno investiga, ¿no? Un poco. Y sí, mi papá sí, ahí a lo que nos enseñó fue a leer. Y yo leí Walk to be Freedom de Nelson Mandela. Entonces, cuando yo llegué ahí, éramos 82 mujeres, ¿no? ¡Nelson! Entonces, todo en inglés, ¿no? ¿Cómo pasaste tantos años en la cárcel? Ve, acércate. Y yo era el primer ministro, ¿entiendes, no? ¡Ay, mi amor! Y me tocaba la panza, le tocaba la panza, le tocaba la panza. Y él se reía así como, te estás riendo tú. Pero yo decía, ¿ves qué? Le diría a mis hijos, a mis nietos que te conocí, que no sé qué, no sé qué. Y la verdad es que él se emocionó y yo me emocioné. Y él me abrazaba. O sea, hubo mucha química. Y de pronto yo sentí la ráfaga de fotografías, pero para mí era normal. Es que eso le suceda a todos. Claro. Mira, cuando ya yo vi en las noticias después de la noche, Maricela, ¿tú viste lo que sucedió? ¿Qué sucedió? Nelson Mandela dice que la favorita de él para ganar es definitivamente Panamá. Pero conocer un personaje como Nelson Mandela es realmente como conocer un papa. Perdón la diferencia, pero es una persona con una energía de amor, de amor que conecta contigo de tal manera que tú sientes que conociste a un personaje muy especial. Muy, muy especial. Y yo, y de ahí en adelante siempre lo he seguido. Siempre lo he seguido y siento que lo que rescato mucho de Nelson Mandela es el perdón. ¿Cómo logró ese perdón con 21 años de cárcel? Y que lograr que Suráfrica sea Suráfrica ahora y que me imagino que habrán sus situaciones, pero tú vives la paz. Se vivía la paz en medio de Suráfrica. Entonces yo, yo, eso fue lo que, por eso fue que esa foto salió entonces después en el London Times. Salía en el Times, pero en una, en una portada chiquita, en algo chiquita, pero en el London Times fue portada. Salió, salió. Que bonita historia, no tenía idea. Lo vi así y voy a preguntarle de qué. Y no, y a ver, aparte de eso, Mandela fue una figura yo creo que muy emblemática en el mundo entero y tiene que ver obviamente relacionado con la paz. O sea, la gente lo logró hasta el final. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Cuando se fue, la gente lo, lo, sí, tantas frases que tiene bonitas. Sí, tiene muchas frases. Yo creo que toman los obstáculos, son personas que toman los obstáculos, por supuesto también como una oportunidad para echar hacia adelante, no para doblegarse. Y mira, yo no soy Nelson Mandela ni Dalai Lama, pero yo conozco muchas chicas y muchas personas que conocí en este proceso que también lo toman igual que yo. Pero no tendrán el valor mediático que tienen mis redes sociales, que eso es todo, la diferencia. Pero tú las ves y tú dices, wow, tú eres un gran ejemplo también. Hay algo que mencionabas hace un instante que era el concurso de Señorita Panamá. Y todo ese mundo de la belleza que hubo un momento donde tú sentiste, antes de pasar por toda esta experiencia, de que era un mundo en la parte administrativa. Administrativa, ¿no? Muy feo, un mundo que hoy en día, después de haber pasado esta experiencia, después de haber vivido todo esto, si tú tuvieras que volver a ese mundo nuevamente, no volverías ni siquiera. No, ni pensándolo dos veces, ni tres veces. Hay cosas en la vida que tú dices, no las vas a volver a hacer y no las volverías. No hay manera de cambiar ese mundo. No hay manera. Te arreglar. Es que de verdad, mándenme al psiquiatra si vuelves eso, pero no volvería. ¿Y qué piensas de las damas, de las mujeres, de las señoritas hoy en día, del mundo de la belleza, comparado a tus tiempos, a hoy en día? No, yo siento que es... No te estoy diciendo que seas vieja, hoy en día. No, no estoy perfecto. Del 95 al... Para nada, lo entiendo perfectamente. Este, mira, todo va cambiando. Yo veo ya los concursos de belleza y me encanta verlos como espectadora. Como espectadora es otra cosa. Es más, yo disfruté de este último. Oye, es que ahí se va a ganar este, no sé qué. Yo es que, ¿por qué? ¿Dónde perdió la perspectiva? Si yo lo que tenía que hacer es seguir siendo espectadora de esto. Este, ¿qué les podría decir yo? Los concursos de belleza te ayudan muchísimo a un desarrollo personal tuyo, de tu propia personalidad, para mejorarte como persona. Si tú así lo decides. Yo siempre he creído que la palabra empoderar es única y personal decisión de cada quien. Yo no puedo pararme y decir, te voy a empoderar. Y no es... Y un concurso de belleza no empodera a nadie. Tú, o sea, eso es ego total de una persona que diga, yo te voy a empoderar. Eso es mentira, eso no sucede. La persona tiene que tomar la decisión de que cada una de esas cosas que les van enseñando, cómo saca partido de esto. Y hasta de las cosas negativas. Cómo sacas partido hasta de las cosas negativas que te suceden. Lo que pasa es que en ese momento, y le digo eso a todas las chicas que van a concursar, todos los días hay demasiadas cosas pasando y las experiencias se resumen en una temporada que tú sales de ahí agotada, pero con mucho bagaje de haber aprendido un mundo de cosas. Sin embargo, tú tomas la decisión de que si eso te empodera a ti como persona o si eso te sirve a ti para ser utilizado para otras cosas. Y lamentablemente yo sí vi cosas en las cuales veía muchachas muy lindas, no son todas porque es mentira, pero es un personaje que utilizaban la belleza para buscar otras cosas en su vida que no iban con los valores de Marisela Moreno. Y yo no puedo trabajar con algo que mis valores no vayan al unísono con lo que yo estoy haciendo. Los valores no tienen precio. No tienen precio. Entonces hay gente que me dice que no hagas caso, oye, es normal, esas cosas pasan. Así que pasarán, te pasarán a ti, pero yo no quiero que me pasen a mí porque un día yo voy a ir para el cielo y me van a preguntar ¿y tú qué hiciste con esto? Y entonces, claro, yo las dejé hacer lo que les diera la gana. Entonces yo no creo que allí yo puedo mediar. Entonces tú tomas la decisión de empoderarte. Sí, te vas a aprender a maquillar, te vas a aprender a verte más bonita, te vas a estilizar. Si tú quieres estilizarte o te quieres travestizar, o sea, eso depende de ti. Pero todo depende de la dama, de la mujer. Y yo me he dado cuenta que tiene mucho que ver con la familia. Depende de la familia, los valores que la familia le han inculcado a esa joven que realmente ya no se pierda en el camino. Porque sí se pueden perder en el camino. Mira, un tema muy polémico que acabas de mencionar y que creo que, no sé si inclusive vale, incluso vale la pena mencionar, pero bueno, es tu punto de vista y si quieres hablar, lo hablamos. Sí. Este tema ahora de los transvestis en los concursos de belleza de mujeres. Transexuales. Transexuales, perdón. Transexuales. En los concursos de belleza de mujeres, ¿cómo tú lo ves? ¿Sientes que de verdad? Me van a volver a dar el huevo rosa si lo siguen. A veces ya me lo dieron una vez, ¿no? Sí. Este, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Hay cosas que se llaman tradición e historia. Y los concursos de belleza son una tradición, históricamente son de damas, de mujeres, sí entiendo que existen los transexuales, lo entiendo perfectamente. Y yo no dudo que haya habido transexuales ya, lo que pasa es que nunca se dijo. Nunca se dijo. Nunca se dijo, porque había gente que te dice, que qué rara, qué rara. Tiene la voz ronca. Sí, no, hay algo raro, pero como no se hablaba tanto del tema, este, 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 era un tabú, no, era algo así, pero ahora se hizo muy público. Este, y yo lo que creo es que, que para todo hay concurso, porque hay concursos de transexuales, hay concursos gays, hay concursos de hombres. Entonces a mí, Marisela, no me van a dejar entrar en ninguno de esos concursos. Entonces la tolerancia es por ambas partes. Pero yo siempre, yo siento que las mujeres nos hemos dejado quitar nuestro espacio como damas, como mujeres, como damas, porque somos muy permisivas a muchas cosas. Yo no soy homofóbica para nada. Además, yo tengo amigos de verdad que son gays, pero ellos entienden lo que les trato de decir. Porque decir esto hoy, estoy segura que la gente me va a decir de todo, pero no me importa. Hay que ser tolerante y respetar los puntos de vista. Y respetar los puntos de vista, entonces, porque tú respetas al ser humano, entonces respétame a mí, respétame a mí, yo quiero, yo quiero concursar, concursar con chicas, con chicas. Sí, que el transexual es una mujer, que puede ser hombre o mujer, sí, perfecto, pero hay concursos para transexuales. Y a mí no me dejan entrar en un concurso para transexuales. No. Entonces, porque entonces yo tengo que permitir que entren para transexuales. Entonces, al final también el Miss Universo también va por esa línea. El Miss Universo es, el público que ve el Miss Universo es el mundial de fútbol de ese target. Y si ellos no hacen eso, pierden también dinero. ¿Tú crees que muy pronto vamos en el fútbol a un transexual jugando en la liga de mujeres? Puede ser. Puede ser parte del equipo. Puede ser parte del equipo. Ahora, con esto no quiero agregar odios ni discriminación. No, es que es un punto de vista que creo que hay gente a favor, hay gente en contra. Y hay que, lo que acabas de mencionar es interesante porque yo nunca lo he pensado así. Sí pueden participar en el Miss Universo. A nosotros nos arrinconan, pero nosotros no podemos entrar para allá. Claro. Bueno, yo creo que hablando ahora algo, que deje un mensaje bonito, que deje una enseñanza que es lo importante de esto. Y que es el objetivo de toda esta entrevista. Después de haber vivido todo esto que pasaste por tu vida, desde concursos de belleza, de pasar por esta situación difícil, de salir adelante y de tener ahora un camino, yo creo que un camino mucho más motivador, de sonrisa, de alegría. Como bien decías, de traer puras cosas positivas a este mundo. ¿Qué le puedes decir tú a la gente? ¿Qué le podrías decir a esa gente que de alguna manera u otra sí se va a dar siempre por el lado negativo, busca cómo criticar? O sea, tú ves las redes sociales hoy, están contaminadas. Sí. En Twitter principalmente, tú colocas algo y la gente busca la quinta pata al gato para poder atacar. ¿Qué le puedes decir a esa gente realmente, Marisela? Mira, tú no le puedes decir nada a las personas que no quieran aceptar un consejo. Lo que sí puedo decir es que, si alguna persona escucha esto, es qué es lo que está pasándote, qué es lo que te hace a ti criticar. O sea, pregúntate por qué estás criticando. Porque cuando tú criticas, te criticas. Claro. O sea, si tú criticas a alguien es porque algo estás viendo tú en esa persona que realmente la tienes tú, pero no lo quieres aceptar. Y hay algo que hemos perdido mucho y es que se está llenando el mundo de esto y es del resentimiento. Y yo lo que les diría a la gente es perdona. Mira, perdona. Como Nelson Mandela. Sí, no, perdona, perdona, porque el resentimiento te causa cáncer. El resentimiento, y aunque sean resentimientos solapados. Los tienes allí, los tienes allí. La gente no los ve, pero la gente ve que algo está pasando contigo, que estás triste, que estás sucediendo algo. Eso es resentimiento. Agradece, agradece lo mínimo. O sea, yo agradecía que podía tener sabor en mi boca. Cosas que jamás pensé que iba a perder. Agradecía que las uñas volvieron y las había perdido. O sea, agradezco que viene el cabello, está creciendo. Te vas a hacer mi corte, me dice. Exactamente. Agradece cosas que, agradece que tienes un carro, aunque sea un chunchito, pero lo tienes. Agradece, porque siempre hay gente que está peor que tú. Siempre lo hay. Otro es, y la otra es ama. Ama, porque si tú amas de verdad. La gente dice, pero ¿cómo es que voy a amar? Mira, es cuando tú amas, tú te amas tanto a ti mismo que tú puedes amar a los demás. Y ves en los demás la situación difícil que están pasando. Y ya no los ves a ellos como un punto de crítica. Sino como que, wow, debe tener un problema o tiene un vacío o algo está sucediendo. Entonces, ámalo como son, como son, ama. Marisela, mucha gente, estoy seguro que la familia tuya, estoy seguro que la gente que vivió junto a ti todo este proceso va a ver este programa. Y bueno, esperemos, ¿no? Y la idea es que a mí me gustaría que de repente aproveches esta oportunidad para darle unas palabras de gracias, de apoyo. ¿Qué le tuvieras que decir a la persona, a tu esposo, a tus hijos, a todas esas personas que te ayudaron? Mira, mi esposo no es perfecto, pero es perfecto para mí. Es doctor, ¿no? Es doctor, es odontólogo. Odontólogo, es famoso, doctor guayarino. Sí, sí, sí. Saludos. Y trabaja con todos los famosos y trabaja con todas las famosas guapas. Y la gente me dice que si soy celosa, yo digo que eso es inseguridad, si fuese celosa. Al final yo creo que eres más celoso conmigo que yo con él. Todo eso que venga porque al final ayuda para la economía de la casa. Y yo aquí lo que diría es primero darle las gracias a mi esposo de que cuando él dijo que en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad, él me iba a amar y iba a estar conmigo, él lo hizo y lo demostró. Y cuando una persona te demuestra eso, tú sientes que sinceramente esa es la persona que escogiste bien, gracias a Dios. A mis hijos que son mis motores, mis hijos son, sí, cuando te dicen motores, son tus motores. Te levantas y por ellos tú quieres vivir y quieres verlos crecer. A una madre que es mi ángel de la guarda, que ella tenía achaques y se le quitaron todos los achaques por querer ayudarme y hacer todo lo que yo no podía hacer. Hasta la nana mía, que se llama Pilar, esa nana fue un pilar en la casa. Mi relación con mi hermana era un poco distante, no era porque no nos queríamos, sino porque obviamente llevábamos vidas tan distintas. Y hoy por ahí somos tan hermanas, hermanas, que tú consideras realmente que la familia se une muchísimo más. Además que empiezas a encontrar vecinos y personas que te ayudan muchísimo más y a las cuales más se lo agradezco. Y porque cuando estás en la sintonía de que también quieres recibir ayuda, te das cuenta que existe mucha gente noble que de verdad te quiere ayudar y apoyar. Porque no todo lo puedes hacer, ni creerte la superwoman. Porque superwoman lo inventó, no sé si fue Steven Spielberg o quién fue, pero lo inventó un ser humano. Superwoman no existe. Existe ser mujer. Superwoman y punto. Y si hoy en día estás mal, estás mal. Y no tienes por qué flagelarte porque estás mal. Que es el problema con muchas mujeres que queremos ser, las sabe lo todo, las super todo. Y entonces ya dejamos de ser mujer por ser un hombre casi. Entonces porque queremos hacerlo todo, después quedamos abotadas y cansadas. Y así fue que yo aprendí también a que tengo que serenarme, que la gente te puede ayudar. Y la gente sí te quiere ayudar. Entonces a toda esa gente también se lo agradezco muchísimo. Y te agradezco esa entrevista. Sí, por favor. Porque es una entrevista que estoy segura que puedo decirle, miren esa entrevista que ahí les agradecí. Por eso era, fue un gusto, ¿verdad? Fue un gusto conocerte. Tu historia es muy inspiradora. Ay, gracias. Y ojalá que Dios te dé mucha, mucha, mucha vida, mucha salud, muchas bendiciones con toda tu familia, con tus hijos, con tu esposo, para que puedas hacer un cambio de verdad positivo por nuestro país, por la gente, por todo el mundo que necesita gente como tú, de verdad. Bueno, gente como tú también, pues están haciendo un cambio de verdad positivo. Te felicito. Mucho gusto, ¿verdad? De verdad, hoy. Me encanta conocerte personalmente. Gracias, igual. Tenía otra perspectiva tuya, ¿sabrás? Sí, que eras más farándula. No, no. No, totalmente, no lo es. Gracias, gracias. No lo es, viste, a mi esposo que quería eso. No. 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 No.